Salud, estimados amigos y hermanos, un saludo afectuoso de parte de la comunidad y el Ministerio Ménora en Heredia, Costa Rica. Nuevamente me presento, soy la hermana Ana Lucía Piedra, acompañada de mi esposo Jesús Prendes para compartir el estudio de la Parashah Bejucotá. Levantemos nuestras manos para orar. Bendito seas tú Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos bendices y nos apartas con tus mandamientos y nos has concedido poder estudiar tu Torah. Que haga un cambio en nuestra vida por el poder de tu Ruah Hakodesh. En el nombre de Yahoshua. Amén y Amén. Bueno, la Parashah que vamos a comentar se llama Bejucotá y que significa en mis estatutos. Y comprende Levítico 26.3 hasta el capítulo 27, verso 34. Y ahí, como usted puede ver en la imagen, están las lecturas asociadas. En la primera parte de esta Parashah, el mensaje esencial es que Abayahue derrama sus bendiciones para su pueblo, pero con condiciones. Hay condiciones para esas bendiciones. Muchos religiosos enseñan que el Eterno es incondicional, que no pide nada a cambio, que Él da todas sus bendiciones sin preguntar y sin pedir nada, pero esto no es verdad. La condición necesaria y esencial que incluye realmente todas las condiciones para recibir las bendiciones es la obediencia. La obediencia en el amor. Eso también ocurre en las relaciones entre los seres humanos. Las personas que dan un amor totalmente incondicional, sin pedir nada a cambio, pues están en una relación que no sería sana ni equilibrada. Todo absolutamente está sujeto a la condición preestablecida para conceder el don o la bendición. La palabra Huk, como hemos estudiado con anterioridad, y con respecto a los misbos o mandamientos, es una condición del mandamiento que indica que debe ser cumplido antes de ser entendido, como el niño pequeño que obedece a sus padres sin pedir una explicación. Esa es la más grande forma de obedecer a nuestro padre. Cuando nosotros obedecemos aún, cuando a veces no entendemos qué es lo que nuestro padre nos está requiriendo, y esa es su protección. Esa es la protección del niño pequeño, y esa es la protección de nosotros ante la grandeza de Abba Yahweh. Obedecerlo aún cuando no entendamos el mandamiento que él nos está pidiendo. Es una obediencia completamente entregada a su voluntad. No todos los mandamientos tienen esta condición, pero nuestros sabios de Israel han comentado que los mandamientos que requieren este tipo de obediencia son los que conducen a un mayor grado de santidad y de espiritualidad. La principal amenaza al perder la bendición por desobediencia, cuando se desobedece en los mandamientos, la principal amenaza que Abba nos da es el exilio. El exilio prefigura no solamente esclavitud, sino alejarse de la tierra de Israel, de la bendición de la tierra de Israel. Para nosotros indica, el exilio nos va a indicar que es alejarnos del todopoderoso. Lo invitamos a leer el estudio sobre los exilios, todo el contenido de los exilios, por qué Abba Yahweh los permitió, los estableció, y en un link que vamos a agregar en la descripción del video, que tenemos un estudio muy completo sobre los exilios de Israel y lo que significan. Entendiendo que todos nosotros estamos en el exilio hasta que volvamos a nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Padre amoroso y eterno. La obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de nuestro Padre, es imposible sin la Ruach Hakodesh. La Ruach de Yahweh es simbolizada por la lluvia en la Escritura, y así Él nos promete que nunca nos va a faltar la Ruach para asistirnos cuando prometemos y decidimos obedecer sus mandamientos, sin la cual no podríamos cumplir este voto. Dice aquí en la Parashah Levítico 26.4, Si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos, poniéndolos por obra, les mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Dentro de esa prefiguración entendemos que nunca nos va a faltar la Ruach Hakodesh, como Él envió a su pueblo, a su Keilah, lo hizo con la lluvia temprana y lo hará en los postreros tiempos con la lluvia tardía. Repetidamente hemos comentado, no solo con motivo de esta Parashah, sino con estudios anteriores, cómo la tierra es maldecida por toda clase de desastres cuando se violentan los mandatos del Eterno. Y entre esos terribles pecados que traen maldición sobre la tierra, sobresalen la idolatría, el asesinato, las aberraciones sexuales y la blasfemia, la blasfemia contra el Todopoderoso. Estas son condiciones que prevalecen en nuestro mundo actualmente, como nunca antes se hizo, estamos llegando a un clímax de este tipo de pecados y estamos viendo las consecuencias de los desastres y la enfermedad, los desastres naturales, etcétera, empeorando cada día más. Leemos, por ejemplo, este pasaje, que es, bueno, tremendamente revelador y profético, dice, entonces yo también haré con ustedes esto, hablando de las personas o del mundo que viola, de Israel, especialmente que violan los mandamientos del Eterno. Dice así, Decretaré contra ustedes terror, tuberculosis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausta al alma. Sembrarán en vano vuestra semilla porque sus enemigos se la comerán. Levítico 26, 16. En este momento histórico y tremendo que estamos viviendo, con esta pandemia yo creo que este pasaje más claro no podría ser, siendo que la tuberculosis o la tisis, como dicen algunas versiones, se refiere a enfermedades de los pulmones. Y está causando terror y está causando también pérdida de los trabajos, de la cosecha y toda la situación que estamos viviendo, debido a tanta maldad que hay en la tierra. Según explica la Parashá, la peor de las consecuencias serán para aquellos que desean reclamar las bendiciones del Todopoderoso, las bendiciones contenidas en su Torá, pero enseñan la desobediencia a la Torá. Y lo hacen en el nombre de Yahoshua. Esta doble posición es muy peligrosa, en verdad, como vemos en este cuadrito. Y muchísimas personas usando la Escritura han usado todas esas expresiones que ya no hay que cumplir los mandamientos, que la Torá está abolida, que ya no estamos bajo la ley. Cuando la palabra nos dicen en Revelación 22, 14, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entran por las puertas de la ciudad. Sin Torá, sin cumplimiento de los mandamientos, no se pueden reclamar bendiciones. Y lo peor es que lo hacen en el nombre del Mesías. Completamente están. Eso es una cosa contradictoria y blasfema. No hay bendición sin obediencia a los mandamientos. El Mesías no vino para liberarnos de la Torá, sino de la maldición de la Torá. Dice la palabra, el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3.13 ¿A qué se refiere la maldición de la Torá? A que es un cuerpo de leyes, un cuerpo de instrucciones y mandatos que incluyen castigos para las personas como toda ley que violan estos mandamientos y beneficios a todos los que la guardan. Pues habiendo sido todos pecadores, el Mesías nos libró de esos castigos. Pero eso no quiere decir que abolió la Torá, porque si la hubiera abolido también hubiera abolido las bendiciones. Bueno, en cuanto al capítulo 27, vamos a leer los votos de rescate y de consagración de las personas. Estos votos de rescate y consagración eran pagos en shekels, que es la moneda corriente de Israel, llamado también ciclos, lo españolizan como ciclos. ¿Qué se hacían por un alma o persona israelita? Estos votos se hacían como rescate bien, porque esa persona estaba pasando un momento difícil, que podía poner en peligro su vida, por eso son llamados rescatadores, por el alma de una persona, porque una alma es una persona con vida. O por alguna otra situación especial, ejemplo, para consagrar a Yahweh a un niño, un niño en consagración. Dice, dijo el profeta Ezequiel, y el ciclo será de 20 guerras. Esta será la ofrenda que ofrecerán. Todo el pueblo de la tierra será obligado a dar esta ofrenda para el príncipe Israel, Ezequiel 45, versos 12, 13 y 16. Una guerra es equivalente a 0,57 gramos de plata que se presentaban como pepitas o granos, según Éxodo 30, 13. Ese era el valor de un ciclo, en realidad 20 guerras, el equivalente en plata. El ciclo Ezequiel, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurado para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio. Esa es la moneda que se va a usar. Ya está restaurado, en 1980 el Neset, el Parlamento de Israel, restauró el ciclo como la moneda oficial de intercambio en Israel, lo cual es una profecía cumplida. Volviendo a los votos, estos votos eran voluntarios, no eran obligatorios. Yahweh daba las estimaciones en cuanto a los valores que se debían dar por cada persona, pero era el sacerdote el que determinaba, de acuerdo a ese mandamiento, a cuando ascendía el precio total. Era llevado al sacerdote y el sacerdote hacía la estimación. Esa determinación estaba establecida de acuerdo a su capacidad de producir bienes materiales. No era porque se hiciera una diferencia en cuanto a mujer, hombre o niño, sino que era de acuerdo a la capacidad de producir bienes materiales. Por eso el valor estimado por una mujer o un niño es inferior al del hombre, pues el hombre era el mayor productor de riquezas materiales. Y lo mismo podía decirse de la edad. No era un hombre anciano o una mujer anciana, no iba a producir la misma riqueza que una persona más joven. Era una forma, era una manera de que las personas pudieran consagrarse a Yahweh o pudieran hacer un voto por su vida a Yahweh, de una forma económica apoyando al templo, entregando el tesoro al templo, a la casa de Yahweh. Bueno, este cuadrito lo tomamos de la parasha mesiánica de Ketriel Vlad. Entonces podemos ver que la edad del grupo en cuanto a hombres y mujeres, de un mes a años, este era cinco shekel en hombres, tres shekel mujeres. De cinco a veinte años, veinte shekel en hombres, diez shekel a mujeres. De veinte a sesenta años, cincuenta shekel en hombres, treinta shekel mujeres. Y de sesenta años o más, pues disminuía de quince shekel hombres y diez shekel mujeres. Podemos decir que este sistema no está vigente, porque en el momento no tenemos templo, pero sí una persona puede hacer, de acuerdo a la Torah, puede hacer un voto económico, consagrando a Yahweh, por medio de un voto económico, consagrando su vida o su salud o una situación especial que ponga en riesgo su vida. Cuando está en una situación de peligro, una enfermedad, o tiene que someterse a una operación, etcétera, etcétera. Pero es totalmente voluntario, es algo voluntario. Y lo puede ofrecer para la obra de Yahweh en alguna parte donde esa persona esté siendo ministrada. Como no toda persona podía consagrarse al servicio del templo Miscán porque no era levita, una persona, no todos podían decir, voy a ir a trabajar al templo, voy a ir a ofrecer mis servicios al templo, si no era levita y lo deseaba hacer, entonces lo hacía por medio de ese voto económico. Eso le permitía alcanzar, una santidad igual a cualquiera de las cosas o de las personas consagradas del templo. La persona que hace ese voto económico alcanzaba una santidad similar, una santidad de consagración, que era un medio de beneficio para la persona. Dice Levítico 27, 28, no se venderá ni se rescatará a ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo a Yahweh. De todo lo que posee, trátese de personas, de animales o de los campos de posesión. Todo lo dedicado por completo será cosa muy sagrada a Yahweh. O sea, una vez que algo se había entregado, se había consagrado al Eterno, ya no era, no era, no se podía vender, no se podía dar. Si una persona entregaba algo al templo, sea un animal de sus, con una riqueza, un campo, un terreno, o un dinero por sí mismo, no podía recuperarlo, no podía usarlo para otro fin, ya tenía que entregarlo. Eso nos recuerda la importancia de respetar los votos y las cosas que se dan al servicio del Eterno, porque eso ha ocurrido tristemente, hemos sabido de personas que entregan un bien material, sea un equipo, sea una, un bien económico, al servicio del Eterno, en el lugar donde está siendo ministrado, sea una queilada o similar, un grupo espiritual, que está dedicado a la obra del Eterno, y si la persona, este, por algún motivo, se retira o, o cambia de parecer, va y retira el equipo entregado, o las cosas que ha dado, y con eso, pues, esto es un reflejo de, de esa falta, que no debe ocurrir. Una vez que usted, o una persona, entregó dinero, o entregó una cosa, al servicio del Eterno, un terreno, un animal, un bien, no puede volverlo a reclamar, para venderlo, ni para usarlo, en ninguna otra cosa. Entonces, vemos que esta consagración, podía ser también, sobre animales, como un bien, o riqueza, que constituían, ellos, los animales, eran un bien común, en ese tiempo, porque había, existía la ganadería, el pastoreo, y entonces, dice la palabra, si se trata de un animal, que se puede presentar, como sacrificio a Yahweh, todo lo que de él, se dé a Yahweh, será sagrado, no será cambiado, ni sustituido, uno bueno, por uno malo, ni uno malo, por uno bueno, si se cambia, el animal, un animal, por otro, ese, y el sustituido, serán sagrados, si se trata, de algún animal inmundo, que no se puede presentar, como sacrificio a Yahweh, entonces, el animal, será puesto delante, del sacerdote, este lo valorará, según sea bueno, o malo, según el sacerdote, lo valore, así será, y si uno quiere rescatarlo, añadirá una quinta parte, a su valoración, eso si es la persona, entonces, si entregaba un animal, para sacrificio, ya era el animal entregado, y no podía estar haciendo cambios, debido al arrepentimiento, por supuesto, que eso alude, a la psicología humana, que es, avara por naturaleza, y así que entregó un animal, pues por lo general, puede que se arrepienta, por algún motivo, y quiera hacer un cambio, eso no estaba permitido, pero si el animal, dice, era un animal inmundo, como podía ser un asno, y la persona quería rescatarlo, como no servía para sacrificio, en ese caso, si podía añadir, una quinta parte, a lo que el sacerdote, decía que valía, y lo podía rescatarlo, también podía consagrarse, una propiedad o tierra, y el fruto, que ella había de producir, y todo aquello, dedicado a consagrado, a Yahweh, y a su servicio, no podía venderse, ni se libraría, ni se libraría del voto, aún el tiempo de jubileo, según las leyes del jubileo, que estudiamos, en la parasha anterior, o sea, ya pertenecían al Todopoderoso, por siempre, y para siempre, una vez que una propiedad, o algo, había sido consagrado, hermanos, este, hacemos, estas anotaciones, aplicándolas, a los tiempos, actuales, que, pues ahorita, no hay un templo material, como existía, en esos tiempos, en Miscan, un tabernáculo, un templo, pero tenemos un templo espiritual, y vuelvo a recalcar, que cada vez que consagramos, algo al templo, lo damos, lo consagramos, lo donamos, lo llevamos, para la obra de Yahweh, para su reino, en el templo espiritual, que estamos ahora, no podemos estar jugando, con eso, retirándolo, o cambiándolo, o, ya, por, por algún motivo, eso, eso no es, este, factible, o bien, una persona, que quiera liberarse, de una deuda, ir y volver a retirar, lo que ya dio, para pagar la deuda, etcétera, etcétera, totalmente, es inapropiado, es un pecado, y está prohibido, Abba Yahweh, hace estos votos, no obligatorios, son voluntarios, pero también, la escritura, nos dice, que antes de hacer, de hacer un voto a Yahweh, tenemos que estar conscientes, de cumplirlo, para no caer en estas, en estas situaciones, de, después de volvernos, del voto, porque dice, que él lo tendrá, por necio, él no acepta, ese tipo, de comportamientos, ahora, aquí hay algo, muy interesante, no podía ser, consagrada, una persona, que se encontrara, bajo la maldición, del anatema, el anatema, según Strong, 2764, la palabra, gerén, gerén, y significa, anatema, red, red, es un objeto, un objeto condenado, les termina, es una maldición, que se traduce, en estar apartado, desterrado, separado, o amputado, al ser separado, de la comunidad de Israel, una persona, gerén, es como si estuviera muerto, la palabra nos dice, pero vosotros, guardados del anatema, o sea, de gerén, no toquéis, ni toméis, alguna cosa, el anatema, no sea, caigáis anatema, el campamento de Israel, y lo turbéis, Josué 618, entonces, cosas que estaban condenadas al exterminio, una persona, y por extensión, una cosa, como vemos en este verso de Josué, no podía ser consagrada, y una persona que había cometido, algún pecado, que lo hiciera caer, bajo la maldición del anatema, podía pensar, que podía librarse, de las consecuencias, de su pecado, consagrándose, podía convertirse, en un ardido, una astucia, para zafarse, de la maldición, pero eso, no es, este, no era permitido, por ese motivo, no era permitido, que se consagrara, una persona, bajo anatema, bajo gerén, una de las características, que activan la maldición, de anatema, gerén, es la traición, y también, el terrible pecado, de tomar para sí mismo, las cosas santas, o apartadas de Yahweh, las personas, que han robado, las cosas del eterno, para aprovecharse de ellas, se relaciona, con estos versos, porque habéis, hoyado mis sacrificios, y mis ofrendas, que yo mandé, ofrecer en el Miscán, y has honrado, a tus hijos, más que a mí, engordándose, de lo principal, de todas las ofrendas, de mi pueblo Israel, primera de Samuel 2, 29, malditos, sois con maldición, o sea, con gerén, con anatema, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, Malaquías 3, 9, entonces, una persona, ya repetimos, que ha tomado, lo que no le pertenece, que es del eterno, está bajo anatema, y si piensa, que va a azafarse, de esa maldición, ya sea de traición, o de robo, de las cosas sagradas, consagrándose, pues no lo podría lograr, porque estaba, era prohibido, consagrar, una persona, que estuviera, bajo anatema, y para cerrar, vemos en los versos, de Levítico, 27, 30, 34, la confirmación, de los mandamientos, relativos al diezmo, el diezmo, de Abba, está vigente, y no es sustituible, según leemos, en el verso, 32, todo diezmo, del ganado vacuno, del rebaño, de todo lo que pase, bajo el callado, el décimo, será consagrado, a Yahweh, por supuesto, que la riqueza, en este momento, era el ganado, es lo que se está refiriendo, pero también, se daba diezmo, de todo lo que se producía, y aún, de dinero, en casos específicos, en otros versos, de la escritura, inclusive, para transportar, el diezmo, a la ciudad santa, podía ser cambiado, por dinero, y llevado, en forma de dinero, desde todos los lugares, de Israel, pero, debido a las condiciones, corruptas, y retorcidas, que se han dado, con respecto, a este mandamiento, donde aún, que no están, consagradas, al eterno, a su servicio, están, recogiendo, el diezmo, para su beneficio personal, en una forma, muy confusa, aquí, en la dispersión, estamos, en una condición, así, muy confusa, con respecto, a esto, y es muy delicado, y aún, vemos, este, instituciones religiosas, donde el diezmo, como dice la palabra, se usa, para engordar, a los dirigentes, una forma, decir, que ellos son, los que se aprovechan, mientras, en las mismas, instituciones, tienen, viudas, y huérfanos, personas, este, con grandes necesidades, mucha, demasiada, corrupción, y confusión, también, a veces, por las exigencias, legales, de los países, en donde nos ha tocado, vivir, en este exilio, nosotros, nosotros, en particular, nuestra comunidad, no recomendamos, entregar el diezmo, a una persona, o institución, en particular, por lo menos, no en forma, exigida, porque hay mucha, oscuridad, al respecto, pero, si enseñamos, que cada, israelita, debe apartarlo, y dedicarlo, a las obras, en las cuales, le toque, servir al criador, sea, sirviendo, a sus familias, o hermanos, o preparándose, para hacer alía, o sea, peregrinación, a la tierra de Israel, que sería, una forma, muy buena, de invertir, el diezmo, y, también, puede impulsar, la obra, de muchas maneras, ahora, en la dispersión, hay muchas formas, de hacerlo, en el exilio, o sea, usando, un transporte, gastándolo, en gasolina, gastándolo, en muchas formas, aún, si alguien lo desea, puede apoyar, a un maestro, o una persona, de reconocida, conducta, pero, realmente, esas diezmos, que se recogen, por internet, nosotros, no, nosotros, personalmente, respetamos, a otras personas, pero, no lo recomendamos, porque, hay demasiada gente, recogiendo el diezmo, haciéndose pasar, por maestros, o con títulos, ahí, y, y, realmente, usted, por internet, no sabe, quién es quién, ni en qué se está gastando, esas cosas, esa es nuestra manera, de pensar, en cuanto a las exigencias, legales, algunas, países, exigen, que, cuando una institución, o grupo, recoge, ofrendas, o diezmos, o lo que sea, tiene que inscribirse, de una manera, legalizada, que a veces, implica bastantes, problemas, entonces, queda, pues, eso a criterio, según el país, donde esté la persona, personalmente, nosotros, en nuestra comunidad, lo hacemos, de esta manera, cada persona, recoge el diezmo, de la forma, que, que lo pueda usar, en servir a su familia, o personas, en necesidad, para la obra, del creador, como lo considere, conveniente, o bien, si le recomendamos, cuando es posible, que hagan, peregrinación, a la tierra de Israel, lo que sí, hemos establecido, por lo menos, en nuestra comunidad, es, que lo siguiente, dice, que cada uno, dé, como propuso, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque lo inama, al dador, alegre, segunda de Corintios, nueve, siete, ese es el sistema, que estamos implementando, y, que da criterio, de cada persona, cómo va a manifestar, el asunto, el diezmo, pero que el diezmo, es escritural, es escritural, merece todo, un estudio aparte, que no lo vamos, a incluir aquí, y, si queremos, este, recalcar, sobre todo, las bendiciones, que vienen, en la primera parte, de la paracha, si nosotros, obedecemos, es la protección, de los enemigos, el librarnos, de enfermedades, pero, algo muy importante, es tener paz, nos ofrece la paz, en un mundo, tan convulso, tan lleno, de problemas, tan lleno, de guerras, tan lleno, de discordias, y disputas, en medio, de todo eso, tener esa paz, que sobrepasa, todo entendimiento, es el premio, más grande, que Abba nos da, cuando nosotros, estamos en obediencia, a sus mandamientos, y en una forma, incondicional, así pues, este, hemos dado, por terminado, este estudio, esperemos, que pasen, un Shabbat, tranquilo, y hermoso, y, si le gustó, el video, puede darle like, puede, compartirlo, en redes sociales, como siempre, les hemos pedido, que sería bueno, que lo hicieran, y suscribirse, al canal, para seguir recibiendo, estudios, les agradecemos, mucho su atención, que el Todopoderoso, los bendiga, que la Rúa Jacobes, los impulse, a cumplir, los mandamientos, del Eterno, y obtener, esta gran cantidad, de bendiciones, y liberarse, de la maldición, en el nombre, de Yahushua, lo pedimos, de todo corazón, amén, y amén, hasta luego, y fue un gusto, compartir con ustedes, y, y, Gracias.